Dentro de las capacitaciones que se manejan en la Tecnomóvil de bovinos, se encuentra la inseminación artificial, que tiene como fin principal mejorar genéticamente a las especies y aumentar su producción. Gerardo Linares, con un grupo de amigos en Tetlatlauca, decidió sumarse a la producción con cuatro vientres desde hace algunos años, donde actualmente manipulan más de 15 vientres, quien buscando un ahorro aprendió esta práctica. Más que nada los cinco tomamos mucho interés al termo, a la inseminación. ¿Por qué? Porque en base a esto estamos bajando un montón de costos y estamos metiendo semen de calidad, que al final de cuentas nos queremos llegar a un objetivo de una vaca promedio, a lo mejor a dos, tres años, no mínimo de 35 litros por vaca. Un guante, que es para rezar a la vaca. De ahí seguimos con este. Si vemos que la vaca está en condiciones, se encuentra limpia, no tiene ninguna infección de todo eso, entonces continuamos con inseminar. Se extrae una dosis del termo con mucho cuidado para evitar quemaduras por las bajas temperaturas, con un manejo estricto del semen para poder realizar la introducción al animal, esperando obtener un resultado favorable. Esta práctica alcanza ahorros importantes para los productores que ya no tienen que pagar por estos servicios. De hecho, del costo que sea, anteriormente yo estaba pagando alrededor de 500, 600 hasta 750 pesos, llegué a pagar una dosis de semen. Pero no tanto es el precio que paga uno, sino la calidad genética que nos están dando. Ahorita con este costo estamos manejando un costo de 250 más, no sé, 50 pesos de material, todo eso, estamos aproximando de 300 pesos. En un futuro próximo, Gerardo espera aprovechar la leche dándole un valor agregado. Tulia Rodríguez, originaria de Muñoz de Domingo Arenas, es un caso de éxito, ya que con su trabajo de inseminación ha logrado seis becerras, las cuales serán ocupadas para la ordeña, aunque en el proceso tuvo algunos tropiezos, por lo que generó un desarrollo lento en las especies. Yo en mis becerras, ya del año pasado, por no darles lo que era de alimentación, pues la verdad se me estancaron, entonces ahorita están más pequeñas, que ahorita las apenas que nacieron de este año ya están más grandecitas, entonces aquí depende mucho la alimentación, y a las capacitaciones que nos han dado, pues ya no tienen como darles de comer desde pequeños, por ejemplo al nacer lo que son sus calostros. Esta práctica ha resultado benéfica, ya que esto ha permitido que las vacas no se infecten y las especies tengan mejores condiciones de desarrollo. Nosotros al inicio tuvimos ese problema, mi suero eran montas, o sea cuando al inicio eran montas, entonces pues nosotros dije, pues vamos a llevarlo con el toro al animal, que es lo que nos pasó, que se infectaron nuestras vacas, como llevamos con el toro, se infectaron tres vacas, entonces las tuvimos que curar. Del año pasado que nos dieron el curso de parte de la CEFOA, de los médicos que vienen aquí con nosotros, ya las tecnomóviles, ya gracias a Dios nos enseñaron a inseminar, yo igual ya sé inseminar, igual ya insimino ya mis vacas yo misma, tenemos nuestro termo, que somos un grupo, y tenemos nuestro termo y ya inseminamos igual nosotros. El apoyo de la Secretaría de Fomento Agropecuario consiste en aportar a los productores un subsidio en los materiales de inseminación, como pruebas, la pajilla de semen y el ultrasonido que se requiere para confirmar el preñado. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca.